Bueno, estamos en la celebración de la Semana de los Quesos. Así es. Toda esta semana vamos a preparar deliciosas recetas con queso. Sí, en el caso de... ¿Qué nos traes hoy? En el día de hoy tenemos algo que siempre era muy común en Venezuela, en general y en Caracas, concretamente, era el queso de bola, relleno, ¿no? Que se iba vaciando y después se rellenaba de repente con una pasta con pollo, o puede ser con carne, o en este caso, vamos a hacerlo con un pollo y vamos a hacerlo de otra forma, lo que vamos a hacer es estilizarlo un poco, ¿verdad? Ahora, en un paire, para que lo hagan más cómodo para ustedes, le colocaremos el queso, después en unas tajaditas, que es una variante... ¿Como un pasticho? Una especie de pasticho, sí. Pero bueno, es un queso relleno. ¡Ay, qué rico! Pero les va a quedar, este es muy pendiente porque les va a quedar delicioso. Divino, divino. En este caso tenemos el pollito aquí, ¿verdad? Vamos a empezar a colocar el pollo para sofreírlo. Muy bien. Aquí hemos puesto ajo porro, cebollín, en este caso unos champiñones. Lo que vamos a hacer ahora es, tranquilamente, sofreír el pollo, para después añadirle, en este caso, un poquito de crema de leche y leche evaporada. Lo dejaremos reducir y entonces lo vamos a poner en la base. Si quieres pasarlo por aquí, vamos a hacer para que vean un poco en casa qué vamos a hacer con ello. Eso es. En la base. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer, ya tenemos ahí el mantequillado, ¿verdad? Te pones primero el queso. Exactamente. Lo que vamos a hacer es forrar este paire que tenemos con queso. Lo vamos a hacer, claro, cuando lo pidan, en este caso, un poquito más grueso para que así poder hacer la textura de pastel, ¿verdad? Ah, bueno. Lo colocas como si fuera la loncha de la pasta. Y no se quema, Ángel. No, 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 no se quema porque lo que vamos a hacer es simplemente fundirlo y gratinarlo un poco, o sea que no vamos a darle mucho tiempo de olor. Lo que sí es una variante es colocarle unas tajaditas. Vamos a colocarle unas tajadas para que así, pues, eso. Eso es queso amarillo. Sí, queso amarillo. ¿Puede ser queso mozzarella? Bueno, en realidad es que se hacía con queso amarillo, o sea que era el famoso sombrero de copa. Entonces, lo que se hacía era vaciarlo con una cucharilla, se vaciaba el queso y ya lo que quedaba, que era como una corteza gruesa, es lo que se colocaba en el horno, ¿no? Entonces, eso es, muy bien, así al libitum, ¿no? Al libitum, sí, señor. Oye, pero esto se ve... No, van a ver que es un plato delicioso, delicioso. Después le colocaremos por encima una capa, primero una de tajada y otra de queso por encima y lo llevaremos al horno. Ahí está bien. Pero, ¿dónde está nuestra receta? Ah, mira, ven, 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 que te la voy a mostrar. Ahora te la voy a mostrar, ya está aquí en el horno. A ver, ta, 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 ta. ¡Uy, qué rico! Buenísimo, ese está relleno con el pollo que estábamos guisando, que tiene su leche evaporada, su crema de leche. Se le colocó de nuevo los plátanos fritos y encima el queso. ¡Guau! ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahora en el horno, Ángel? ¿Cuánto tiempo más? Ahí va a estar unos 10 minutos, 10 minutitos más. ¡Qué rico! Lo vas a hacer en tu casa, ¿verdad? Seguro, eso hay que probar. Este, tú sabes que son las legumbres. Las legumbres, sí. ¿Sí? Bueno, pero hoy te voy a dar más información sobre eso y cómo cocinarla. Así que muy pendiente de esto. Muy buenas, amigos. Aquí estamos con ustedes para compartir esos trucos, esos tips que a usted tanto le gustan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las legumbres, ¿verdad? En este caso, las carabotas, las lentejas, los garbanzos. Y cada uno también tiene su forma de cocción, ¿verdad? Pero importante, si usted sospecha que van a quedar duras, agarra, tiene bicarbonato al lado y en el remojo, usted le va a poner una cucharadita de bicarbonato y verá que así van a estar más blandas las legumbres. En el caso de las lentejas, las carabotas blancas, rojas, bueno, el agua debe estar fría y, por supuesto, al cocinarla también debe ser con agua fría cuando lo vayamos a iniciar la cocción. En el primer hervor lo que se llama es asustarla, que es cuando ya rompe a hervir, le añadimos un poquito de agua fría, eso es importante a la hora de cocinarla. En el caso de los garbanzos, bueno, pues tiene que ser en agua más o menos templada, en el que lo pongamos a remojo y también cuando vayamos a cocinarlo tiene que ser con agua caliente. Muy importante esas dos cosas que hemos comentado. Y a veces, si no queremos que pierdan la piel, ¿verdad? Que a veces se suelta la piel mucho, tiene que ser una cocción prolongada, pero suave. ¿Tienes algo que preguntar? ¿Alguna cosita? La sal debemos agregarla al comienzo o al final. Al final, siempre, al final, la legumbre, al final. Esos son esos tips que aquí tenemos siempre en Benavision para que usted tome buena nota en casa. Esto fue un poquito hablar de la legumbre. Háganlo. Nosotros estamos listos para probar esta receta de hoy. Y mira con qué lo voy a probar yo. Buenísimo, buenísimo. Para poder disfrutar de todo. Bueno, la gente en casa, para que sepa, lo metimos en el horno. Lo que tenemos que hacer es esperar que se funda un poco, porque ya eso previamente estaba cocinado. Luego, cuando lo sacas, lo dejas reposar un poco. Claro, porque adquiere la textura otra vez. Ay, divino, divino.